Hola que tal a todos, soy Manu Villaseñor, sean bienvenidos a un nuevo video acá hablaremos de la previa del Atlanta United frente a Inter Miami segundo partido de esta serie de playoffs de conferencia y les voy a contar lo que pasó en el primer partido que gana Miami 2 a 1 haremos un análisis táctico al final del video con imágenes para que puedan ver que es lo que sucedió que le faltó a Miami para quizás aumentar el marcador y la diferencia pero bueno, al fin lo más importante es que Miami va ganando esta serie 1 a 0 ha ganado un partido y les voy a explicar también brevemente el formato de esta competencia así también lo más importante en cuanto a goleadores y asistidores por parte de ambos equipos así que comencemos ahora mismo y justo antes de entrar al detalle quiero agradecerles a cada uno de ustedes porque en este canal ya hemos llegado a la cifra de 10 mil suscriptores y esto evidentemente no sería posible sin cada uno de ustedes y en especial le agradezco a todos los que han apoyado este contenido hablando sobre Inter Miami, Leo Messi, Luis Suárez y compañía lo primero y lo más importante, cuándo y dónde se juega este partido se jugará este sábado 2 de noviembre en el Mercedes Benz Stadium en la ciudad de Atlanta, Georgia será la 5 p.m. tiempo del centro de México 4 p.m. tiempo del Pacífico de Estados Unidos 6 p.m. tiempo del centro de Estados Unidos, Colombia y Perú 7 p.m. tiempo del este y Venezuela 8 p.m. tiempo de Argentina, Uruguay y Chile y ahora con el cambio de horario es en punto de la medianoche a las 12 p.m. tiempo de España Miami si hay un equipo con el que tiene bastante historial de repetición en su corta historia en enfrentamientos es contra Atlanta United de hecho ya se han enfrentado en 15 ocasiones hay 5 victorias para Atlanta 6 para Miami y 4 empates pero cuando se juega solamente en la cancha del Atlanta hay 4 victorias para Atlanta un empate y una única victoria de Miami que fue por allá del 2020 Miami todavía no puede vencer a Atlanta en su casa con esta nueva plantilla con el Tata Martino, Messi, Alba Busquets y Luis Suárez ahora hablemos de lo más reciente cómo les fue tanto en la competencia hablando del torneo regular de MLS como también en sus últimos partidos cabe recordar que Miami fue el líder de la conferencia con 74 puntos imponiendo un nuevo récord absoluto en la MLS mientras que Atlanta entró por la ronda de repechaje siendo noveno lugar con 40 puntos casi la mitad de lo que pudo hacer Miami pero esa ronda de una especie de repechaje la gana frente a Montreal por vía de los penaltis y es por eso que se enfrenta al líder de la conferencia ahora en cuanto al formato sé que quizás ya lo explicaron en la transmisión pero no está de más repetirlo en esta ronda que son como unos cuartos de final de conferencia donde se están enfrentando Atlanta y Miami se juega como en otras ligas de otros deportes de Estados Unidos acá avanza el mejor de tres partidos es decir Miami va ganando esto 1 a 0 si Miami vence a Atlanta en tiempo regular o en penales en el siguiente partido que se va a jugar este sábado va a avanzar automáticamente a semifinales de conferencia si este partido lo gana Atlanta United ya sea en tiempo regular o en penaltis habrá un tercer partido de desempate que se jugaría en Miami el sábado 9 de noviembre así que para Miami ganar significa tener una semana más de descanso y poder también analizar y tener un poco más de tiempo de preparación de cara a su siguiente partido el siguiente punto relevante si Miami gana contra quien se enfrentaría en las semifinales de conferencia su duelo va a salir de la llave entre Charlotte y Orlando City en este momento Orlando va ganando la llave 1 a 0 así que también si Orlando gana el siguiente partido contra Charlotte y Miami gana tendríamos ya cerrado en semifinales de conferencia Miami contra Orlando City pero a partir de aquí se juega a partido único en la sede del equipo mejor ubicado en la tabla así que en términos generales y en resumen Miami todavía tiene mucho margen de error en esta serie contra Atlanta pero a partir de que termine esta serie contra Atlanta si es que logra avanzar el margen de error se reduce demasiado tienes la ventaja de la localía pero juegas cada vez a un solo partido tanto en semifinales como en final de conferencia para finalmente ir por el trofeo de MLS contra el campeón de la conferencia oeste y también como ya lo adelantaba un poco entre líneas si este siguiente partido entre Atlanta y Miami se empata en tiempo regular hay un desempate por vía de penaltis para tener un ganador de este partido y si de hecho vemos el balance de sus últimos 10 partidos lo de Inter-Miami es fenomenal 7 victorias, 3 empates y ninguna derrota del otro lado por parte de Atlanta United acumula 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas pese al mal momento que vivió durante todo el torneo creo que Atlanta se encuentra en uno de sus picos más altos de rendimiento en la temporada ahora hablemos de los goleadores y asistidores por cada equipo y después hablaremos de alineaciones y el análisis táctico de la victoria de Miami 2 a 1 en el primer partido de esta serie así que es buen momento para que te suscribas si aún no lo has hecho en cuanto al goleo Atlanta United sufrió bajas importantes de cara a este torneo como Jorgos Yakumakis que se fue a Cruz Azul y Thiago Almada que está jugando con Botafogo así que el goleo quedó delegado para su extremo derecho en cuanto a asistencias y esto nos va a marcar mucho la pauta de cómo juega este equipo aparecen liderando esta tabla y estadística sus laterales Brooks Lennon por derecha lleva 7 asistencias Pedro Amador por izquierda el portugués lleva 6 asistencias y finalmente el colombiano Edwin Mosquera con un múltiple empate con el resto de jugadores llevan 3 asistencias pero lo más destacado son los que llevan 7 y 6 de lado de Inter Miami también estos números son una locura Luis Suárez sumando ya su gol contra Atlanta en los playoffs de la MLS suma 21 goles Messi 20 y Leo Campana 8 en cuanto a asistencias Jordi Alba tiene 11 Messi 11 y Luis Suárez 9 ahora pasemos a las alineaciones cómo jugaron este partido y qué modificaciones podrían presentar comenzaremos con los que ahora serán locales con Atlanta United alineó con un 4-2-3-1 que se convertía por momentos en un 4-4-2 en la portería para el que para mí fue el héroe del partido pese a perder la serie Brad Gusen su arquero la línea de 4 en el fondo por izquierda con Pedro Amador por la derecha con Brooks Lennon la pareja de centrales estaba compuesta por Gregersen y Derrick Williams en la contención aparecía el polaco Bartos Slees y Dax Macari que fue de hecho una adquisición para este torneo delante de ellos también un refuerzo Alexei Miranchuk el ruso jugando como enganche por la derecha Lovjanice en la punta Jamal Tiare y por la izquierda a Gianni Fortun creo que una de las modificaciones que podría suceder porque así jugó contra Montreal Atlanta United con la intención de proponer un poco más es desprenderse de Dax Macari para poder incluso subir un poco más a Brooks Lennon como un extremo e incluir como un lateral a Ronald Hernandez así que creo que podría ser una de las modificaciones por la obligación que tiene Atlanta como local y además porque no tiene margen de error de perder este partido queda eliminado creo que tendrá que asumir un rol o una postura un tanto más ofensiva del otro lado Gerardo Martino planteó un 4-3-3 con Drake Kalender en la portería la pareja de centrales con Héctor David Martínez Toto Avilés a la izquierda Jordi Alba y por la derecha el Chelo Beigant los tres del medio campo Sergio Busquets Janik Bright y Fede Redondo por izquierda como extremo Diego Gómez por la derecha Leo Messi aunque sabemos que tiene mucha soltura y en la punta Luis Suárez francamente de Inter Miami no esperaría modificaciones salvo que Gerardo Martino quiera hacer alguna rotación pero no creo que tácticamente sea necesario modificar nada ante la superioridad que tuvo Inter Miami sobre Atlanta en el primer partido ok pasemos a analizar lo sucedido en el primer partido entre Miami y Atlanta donde ganó Inter 2-1 quizás estás acostumbrado a que en la temporada regular analizo fortalezas y debilidades de cada equipo pero creo que hoy al haberse enfrentado recientemente puede ser mucho más enriquecedor que te cuente lo que yo alcancé a notar y vi que sucedió tácticamente en este partido y que podríamos esperar en el segundo juego de esta serie para ello vamos a poner algunas imágenes que serán fortalezas y debilidades de Atlanta y de Miami pero acá seguiremos un orden cronológico de cómo fue sucediendo el partido comenzaremos con una fortaleza que implementó Inter Miami ante una especie de presión alta que intentaba implementar también Atlanta United la respuesta de Gerardo Martino y sus dirigidos fue saltar las líneas del medio campo de Atlanta con trazos largos en esta imagen en la primera van a poder ver cómo competía por aire Luis Suárez no me interesa tanto notar eso sino más bien el espacio que quedaba entre todos los jugadores por la parte del centro de la Atlanta United lo podrás ver remarcado en color blanco eso es porque este trazo largo hizo que el medio campo quedara muy alejado de su línea defensiva y a partir de acá es donde llega la primera notación en los primeros minutos por parte de Inter Miami si bien Luis Suárez no gana propiamente la posesión al competir complica a los centrales y además algo que fue constante en este partido fue que Diego Gómez le ganó la espalda a Brooks Lennon el lateral por derecha de Atlanta United pero esto lo analizaremos un poco más adelante así que creo que Inter Miami deberá repetir esto saltar líneas con trazos largos acumular gente en zona ofensiva y provocar que Atlanta United se haga muy largo y deje muchos espacios el punto número 2 se relaciona nuevamente en la sucesión de esta jugada como podrás notar señalo en color azul a dos jugadores de Atlanta y estos dos son sus centrales Gregersen que es el que está puesto como un lateral derecho intentando marcar a Diego Gómez y el número 3 que es Derrick Williams observen la distancia que queda entre los dos centrales y como no hay un contención que creo que podría ser el propio Macari o Slees que ajuste este espacio y se meta para formar una nueva línea de 4 y también como podrán notar en la imagen no está Brooks Lennon el lateral derecho de Atlanta United como te lo dije con las asistencias tanto Pedro Amador como el caso de Brooks Lennon son los mayores y mejores asistidores que tiene Atlanta United por lo tanto es común y es constante que estén arribando a terreno ofensivo pero que no alcancen a regresar para replegar con su equipo por eso es que acá Diego Gómez puede intentar el regate contra el central directamente y no está el lateral pero creo que en este entendimiento de que los laterales van tanto al ataque faltaría que uno de los contenciones pueda ser una cobertura o bien a la banda o meterse entre los dos centrales para que no haya tanto espacio entre ellos esto es un error de Atlanta United que tiene que seguir aprovechando Inter Miami en la siguiente imagen quiero que vean lo que intentó Atlanta para defenderse de Messi y lo que implementó Inter Miami para que esto no importara absolutamente en lo más mínimo acá vamos a poder ver una posesión de pelota en el centro del campo por parte de Sergio Busquets Leo Messi está enfrente de él pero como podrán ver Atlanta United acaba de formar un triángulo para rodear a Leo Messi y que no pueda recibir el pase aquí entra un concepto importante en el fútbol que quizás algunos de ustedes ya conozcan y si no es así se los voy a explicar el concepto del tercer hombre así que acá el primer hombre es Sergio Busquets el segundo hombre que es el que está libre al que sí le puedes tocar la pelota si no me equivoco es Yannick Bright y el tercer hombre ese es Leo Messi así que básicamente este concepto significa que aunque Sergio Busquets no pueda tocar directamente con Leo Messi puede buscar a un segundo jugador que le ayude a llegar finalmente a Leo ese fue Yannick Bright que es el que se desmarca puede recibir la pelota hay una línea de pase muy clara de Sergio Busquets directamente al mediocampista de Inter Miami y este a su vez y lo señalé en color rosa tiene una línea de pase muy clara para Leo Messi para saltar a la doble contención que le pusieron al menos en esa jugada a Messi y para que entonces Leo se pueda poner de frente a portería y avanzar así que aunque Messi sea marcado por dos o tres jugadores si Inter Miami encuentra a un segundo hombre que pueda llevarle la pelota a Leo Messi con claridad esto no va a ser ningún problema en el segundo partido ahora llegamos a una debilidad defensiva de Inter Miami y una fortaleza de Atlanta United esta imagen congelada es el cómo se da la jugada del primer gol de Atlanta con el que se empataba el partido uno por uno la jugada inició por el centro con un trazo hacia la izquierda para Pedro Amador el lateral prácticamente puesto como un extremo engancha hacia adentro y por velocidad le gana la carrera a Chelo Veigant una vez que está al centro creo que hay varios errores de concepto y errores individuales por parte de Inter Miami lo primero en color azul el que está remarcado es Zabalov Janice él es el extremo derecho desde la derecha en toda la jugada fue recorriendo hacia la izquierda para finalmente aparecer a las espaldas de Sergio Busquets y también de Toto Avilés finalmente es Avilés al que le gana la espalda que es el que está señalado con Rosa y creo que el doble error acá está en el siguiente sentido Yannick Bright que es el que tiene la jugada de frente para defender no va a intentar presionar a Pedro Amador se queda estático simplemente tapando líneas de pase cuando él solamente está viendo la pelota él no ve lo que tiene a sus espaldas y creo que también ahí está un error el ver tanto la pelota puede hacer que te quedes estático y después lo de Toto Avilés también se quedó a la mitad del camino no siguió a Lovjanice que pasaba a sus espaldas y tampoco salió a presionar solamente se quedó estático así que la combinación de un contención y un central siendo muy estáticos provocó que la movilidad de Savalov-Lovjanice encontrara un espacio a la profundidad y que si bien recuerdo definía cruzando el disparo para Drake Callender que no podía hacer absolutamente nada así que lo que acá debería suceder es que el contención vaya un poco más a la presión del jugador que está recortando el centro que es el 18 de Atlanta segunda debilidad para mi gusto por parte de Inter Miami esta jugada de Atlanta iniciaba por la derecha y al saltar al menos 5 elementos que son los que están ubicados en la parte superior a la presión hablamos sobre el costado descuidaron bastante el centro y no pudieron robar la pelota así que Atlanta United con un trazo largo saltó la línea de presión de Inter Miami a estos 5 jugadores que les contaba y entonces activaron directamente a Tiare al espacio prácticamente si vemos al fondo a la izquierda tienes un 2 contra 2 es un duelo que no te puedes permitir por ir a presionar sobre todo porque tus centrales tienen muchos problemas para defender grandes espacios y acá en esta jugada se equivoca el delantero de Atlanta United aunque también hay por ahí un jaloncito de Héctor David Martínez que creo que no es para penalti pero logra desestabilizar un poco de colmillo y creo que de esa forma se resuelve la jugada pero la misión acá es no quedarte mano a mano contra Atlanta United que por velocidad en línea defensiva te pueden ganar y la sexta imagen y creo que ya con esto vamos a finalizar este análisis táctico tiene que ver con cómo Miami trabajó sus jugadas a balón parado sobre todo los tiros de esquina noté que al menos en los primeros cuatro tiros de esquina de Inter Miami ninguno fue igual al otro es decir hay un trabajo hay jugadas ensayadas que se planifican conforme a cómo defiende Atlanta United y hay algo interesante que detectaron acá Atlanta estaba tan preocupado por defender su área y la posibilidad del toque corto con Leo Messi que descuidaron la segunda línea o el borde del área acá Leo Messi es el que tiene la pelota justo en la banda derecha tenía un doble marcaje e incluso un poco más retrasado no recuerdo ahora mismo quién era pero tenía un jugador que no aparece en la pantalla como posibilidad de toque pero con Jordi Alba apareciendo sobre tres cuartos de cancha Inter Miami ya tenía un 3 contra 2 esto evidentemente Atlanta no lo podía defender directamente porque podía quedar en inferioridad del área es decir la prioridad es defender el área y después defiendes los costados el problema es que dentro del área todos sus jugadores quedaron completamente hundidos y no hubo un solo jugador que se pudiera quedar al rebote o rebotero como le suelen llamar también en el fútbol prácticamente lo que quiero decir es que un jugador de Atlanta tuvo que estar cercano a la posición que tiene de árbitro para poder salir a tapar la posibilidad de disparo de Jordi Alba si dos de los mejores jugadores de Inter Miami con remates de media distancia o posibles asistidores están fuera del área eso indica que tú tienes que poner más gente fuera de la misma así que en color blanco está todo el espacio que tenía Jordi Alba de cara a la línea defensiva de Atlanta United y de esta forma acabó con el gol 2 a 1 favorable a Miami así que fortaleza y debilidad combinada acabó en un gol para los locales y bueno con esto llegamos ya al final del video te recuerdo que te suscribas soy Manu Villaseñor y estén atentos a los siguientes videos y próximos partidos de Inter Miami gracias por los 10 mil suscriptores ¡Gracias!